¡Gracias! 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 ¡Aquí se entre agar fragan la empa! ¡Prime go! ¡Jabar Rabinato del Bar Andas ¡el ganador! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva el barco que está pasando! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Vamos con la vida! ¡Vamos a soltos! ¡Estoy curiosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Suena! ¡Eso! ¡Claras con presión! ¡Tenidos! ¡Gracias! ¡Amar Lagún! ¡Amar Lagún! ¡Amar Lagún! ¡Gracias! 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 ¿Sel? ¿Qué orojo las tuko de usurekin? Un rango zequuan. Vale, torri nirekin, dago neneek nire honduan hemen. ¡Gracias! Hola, Daddy. Hola, Daddy. Hola, Daddy. ¿Qué quieres con la habitación de Sinder? ¿Qué quieres con la habitación de Sinder? ¿Qué quieres con la habitación de Sinder? ¡Gracias! ¡Se maquilla! ¡Y aunque ha caído tanta vida! ¡Aquí, a ti! ¡Ah, es mi prófono! ¡Ah! ¡Ah, es mi prófono! ¡Ah, aparte! ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Vámonos! ¡Sí, a ti! ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Buenos! 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 ¡No se lo deja que caiga! Sabe que suerte de Testamento con muchas encuestas. ¡Sigue el color de la noche! ¡Esta color es el tajoso! ¡Vale, vale! ¡Horri, vale! ¡Cuidado a buscar a buscar un luto conjuntos de campo de la terapia, vale? ¡Vale, pues jove! ¡Sueve, suve! A ver, a una manata, ¿eh? A ver. Ahí va la suena. ¿Vengan a la? Suave, suave. ¿Va? Dime tu bala, ¿y estáis joven? ¿Hijos de suerte? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Anyways ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Varida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pum! ¡Azcarte es un rogara, eh! ¡Gero taparra vos! ¡Pum! 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 ¡Azcarte es un rogara, eh! ¡Pum! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!